Desde el primer momento Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Tú serás mía aunque sea en silencio Ahí te vas chiquitita Y aunque no me quieras Aquí me tienes cantando Y puro rescate cierreño mija Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Tú serás mía aunque sea en silencio Yo por ti me estoy muriendo